Hoy mi canto no comenta un dolor ni un desengaño Pero de ti me enamoré ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Cuál lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Manolito al piano No sé explicarme qué pasó 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 Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó Yo no sé explicarme quézna Y me enamoré Yo no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Lo que rejected porque yo no sé Aunque lejos estemos los dos Siempre unido estará nuestro amor Añorando tan solo el momento De decirnos con loca y tenaz pasión Ni siquiera logré imaginar Me hicieran lo mismo que yo Añorando tan solo el momento Tu voz de decirnos quizás me ahogará Hoy rompo las cadenas del silencio Logro decirte que te quiero Que tú eres todo lo que anhelo Ni siquiera logré imaginar Me hicieras lo mismo que yo No tendremos en cuenta razones Que no sean Las de nuestros corazones Que no sean Las de nuestros corazones No tendremos en cuenta razones Tan popular en la voz del Beni Dice así Para los niños que vienen a su papá lejos Para las madres, las esposas Que sus hijos, su esposa han salido A otros lugares Y solo esperan el regreso Dice así Hoy mi canto No comenta Un dolor De un desengaño Hoy mi canto No presenta Vulgaridades En el amor Hoy dedico Hoy mi canto Mi canto a las madres Que sufren la ausencia Del hijo idolatrado Que valientemente cayera Defendiendo el sagrado delicio De la libertad Y a la patria Y a la patria Que es solemnemente Jurada lealtad Hoy dedico mi canto A las madres Que sufren la ausencia Del hijo idolatrado Que nunca jamás volverá Y a la esposa Que sufre en silencio El cruel abandono Y al nene Que inocente pregunta ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y a la patria ¿Dónde está mi papá? Gracias.